Hola, buenas tardes, aquí vamos a empezar otro directo más de Need for Speed Thunder 2, ya tenemos la cosa bastante avanzadita, como que nos deben de quedar 6 carreras, una cosa así, de esta última fase del Cold Harbor, no recuerdo si queda alguna más o no, no sé si cuando acabe esto se acaba el juego o si después va a haber más carreras o qué, hace mucho tiempo, muchos años que lo jugué y no lo recuerdo. Bueno, estos días atrás hemos estado corriendo con el Miata, el Miata mola, el Miata rules, pero en aceleración el Miata se nos muere. En las carreras de aceleración el Miata se muere mucho. Entonces estoy dejando las dos carreras de aceleración que hay para prácticamente el final. Voy a sacar la portada que queda por aquí, probablemente esta carrera de aquí también la haga ahora. Y después probaré con el Golf, si puedo sacar alguna carrera. Y si con el Golf al segundo intento no fuera capaz, pues ya directamente me tiraría o bien a preparar el Supra, que tenemos en el garaje, o a buscar otro coche en un percesionario y ver lo que hay, porque ya tenemos disponible el 3000 GT, que a mí es un coche que me encanta, tenemos disponible también el RX7, que tengo unas ganas horrorosas, y en teoría habíamos desbloqueado algún coche más, pero la verdad es que no lo fui a mirar, así que poco a poco vamos a ir viendo lo que hacemos ahora. Me parece a mí, que se me está volviendo loco el mando que tengo, tipo Xbox, que de repente, sin venir a cuento, le está saliendo el teclado, el teclado que sale con el mando. Ya me ha pasado el otro día, y al final tuve que... tuve que renunciar el ordenador, y se solucionó. Y ahora ya me volvió a salir, como me vuelvo a salir otra vez más, pues probablemente acabe cambiando el mando directamente, tengo otro, espero que se me merece problemas, y si cambiando el mando me sigue pasando, un momento que ya será problema, no de nada, que algo hay mal por ahí, y tendré que volvérmelo con buscarme. Pero bueno, de momento solo ha pasado una vez, y esperemos que no se arrepienta. Muy bonito subir la curva de lado, pero eficiencia poca. Y a las pruebas me arrepito. Vale, ya está, ya me voy a salir otra vez. Pues no sé por qué... no sé por qué es. Porque no estoy tocando ninguna confu... nada distinto. Estoy tocando lo de siempre. No sé por qué es. Falta. Punto. 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 y el problema es que acabo de perder la carrera por la tontería pero bueno pues nada, no me voy a no me voy a arriesgar ya vais a esperar un segundito que me voy a cambiar el mando por si acaso por si acaso por si acaso bueno, ya he cambiado el mando no sé si me funcionará porque esta ahora mismo me lo reconoce como mando número 2 parece que no tengo problemas bueno, vamos a ver oh, parece que tenía un poco de polvo estar ahí parado como se nota que normalmente solo jugar yo solo y nada, vamos a vamos a empezar otra vez y a ver si este no me da vale, sí el joystick no lo reconoce pero los botones no sé cómo están no, estos botones no esos botones nada, salimos tengo que salir aquí sí opciones aquí opciones aquí no, tampoco vaya pues garaje aceptar menú principal controles control primario control secundario joypad vale vamos a empezar gira a la izquierda vale vamos a tener que salir pues me vais a esperar otro segundito voy a ver si reiniciando el juego que a lo mejor necesite reiniciar el juego para que me coja la configuración entonces me vais a esperar un segundito que lo soluciono y vuelvo en un plis all right all right Gracias. No, 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 no. Voy a mirar a verlos. Vale, yo diría que sí, vale. Vale. Creo que están bien puestos los controles. O por lo menos esa impresión me da. Lo comprobaremos ahora mismo. Pues nada, volvemos otra vez. Vale. No sé, yo diría que sí, porque más o menos me siguen haciendo las mismas cosas. Bueno, es nada, sacamos otra vez la portada y hacemos otra vez la carrera. No pasa nada, no pasa nada. Hemos perdido un cuarto de oro de nuestras valiosas vidas. A ver... Que aquí ha pasado algo... No me ha... Vale, no, no. Se le doy. Espera. No. Vale. Es solo cuando le doy. Vale, vale, vale. Me hizo un... Un pequeño mago que me había mosqueado. Pero no, no. Parece que está todo bien. No, no está todo bien. A ver... Le doy de entrada a eso. No sé. No sé. Esta cruceta parece que está un poco más sensible al tocar hacia los lados. Pero bueno. Esperemos que sea lo único problemático. Bueno, tenéis claro que a partir de ahora, cada vez que pierdas una carrera o pase cualquier cosa, le voy a echar la culpa al mando, eh. Eso que os quede meridenamente claro. Yo soy un conductor de la hostia y pase lo que pase, la culpa va a ser del mando. Que de llevar tanto tiempo ahí parado, se ha estropeado seguro, vamos. Bueno, a veces parece, parece que las cosas van bien. No parece que haya... No parece que haya nada mal. No me parece que responde bien. Bueno. Vamos a ir dándole cañita a esto, que hay que caber estas carreras lo antes posible. Eso es. Vamos. 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 La última vuelta intentaremos no estropear nada ya me ha vuelto a salir el punitero teclado este de las narices no sé por qué sale, otra vez por qué sale este teclado si no estoy escribiendo nada me cago en la leche no quiero, no me gusta esta carrera así y el caso es que no encuentro opciones por windows para modificar eso no lo sé madre que techo estuve el otro día mirando en San Google a ver si había alguna manera de desconectarlo tal y no encontré nada voy a tener que mirar también en San Youtube que hay tutoriales para todo en este mundo en San Youtube este San Youtube es maravilloso tienes tutoriales para todo no sé si lo habrá o no pero tengo miedo que te pongas a buscar y tengas hasta un tutorial de cómo bajarte la barraleta para ir a mirar y otra vez me salió y no toqué absolutamente nada es que no toco ninguna tecla que no esté tocando de normal y no sé por qué sale ese puñetero teclado a ver si seleccionas en un juego algo donde escribir que te salga vale es que a más no sé qué combinación de teclas puede ser la que lo obtido porque a ver, hasta ahora más o menos en todas las carreras estoy haciendo exactamente lo mismo no entiendo por qué porque unas veces si me dijeras que sale siempre va a hacer una determinada cosa o tal pero no me sale siempre igual es una cosa extrañísima lo de ese niño a ver, esta carrera la hemos ganado vale, ven, siguiente carrera a ver si nos respeta por lo menos por poder hacer estas carreras si es que no lo entiendo porque unos días me ha dejado jugar perfectamente y otros días me vuelve loco y no entiendo no entiendo la razón porque claro es que es algo que me tapa me tapa un cuarto de la pantalla y sobre todo siempre me suele salir en la parte media alta de la pantalla por lo tanto me tapa siempre hacia dónde voy a tener que ir pero bueno si me tapa la parte de abajo donde están los indicadores el mapa estas cosas y bueno no sé y a lo mejor puedo seguir adelante sin... sin que me estare mucho pero por encima de eso siempre me sale la parte media alta de la pantalla que me tapa justo hacia dónde voy a querer yo se tendré que... se tendré que... googlear un poco más mirarse en youtube a ver si hay manera de que eso no pase bien y por estar pensando en el mando me distraigo y la arma pero bueno como ya os dije pasara lo que pasara al cambiar de mando le iba a echar la culpa al mando o sea que... no os asustéis vale bueno parece que vamos bastante bien pues mira parece que tenía que haber empezado por este lado porque por este lado no me están saltando trozos de historia están saliendo en mi carreras de tres vueltas no de cuatro como la última y tal bueno mira que esta vez dejé las... dejé las dos del centro de la ciudad porque la última vez habían sido las que me habían hecho cambiar de capítulo pero bueno a lo mejor resulta que ahora voy a correr las de la ciudad y son las que me hacen cambiar de capítulo pero bueno primero voy a... primero voy a hacer esto y ahora ya si intentaré intentaré... intentaré... correr una de las de aceleración con el... con el golfo con el golf y si al segundo intento no... no lo veo factible o tengo que ganarlas así en plan de... de chiripa o tal lo dejaré e iré a preparar el supra que yo creo que se tiene... en teoría tienen que tener muchas más posibilidades de preparación que... que el golf y que el guilleta se fría y después y después ya está entonces veremos qué pasa este es el circuito tan maravilloso que me gusta a mí que tiene esa especie de chican en el medio, en la recta, habrá que ir con cuidado, porque es fácil estropearle una vuelta ahí, o que te despistes, no, 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 levantamos, ahí, eso es, y ahora por esto te vamos ahí un poco, ahí, muy bien, eso es, el circuito largo, lo que pasa es que me parece que estoy frenando demasiado, para esas curvas, pero, son complicaditas, bueno, no estuvo mal, otra vez, vaya hombre, pues me parece que me acabo de fastidiar la carrera, no sé si en apenas una vuelta hay poco que me queda, no te cruces, seré capaz de recuperar todo lo que perdiste, pero bueno, que no digan que no lo he intentado, primero ya voy, bueno, me ha apoyado un poquito, tampoco es que fuera nada grande, bueno, ahora voy, ah, que haya que sacar, a toda estancia que se pueda, Eso es. Y ahí está. Pues otra carrerita más para el bote. Y otra que no nos regalan nada. Ah, vale. Pues entonces probablemente ya me haya desbloqueado todos los coches necesarios. O todos los coches... Bueno, quitando esos que tengo ahí pendientes. Pues mira, vamos a aprovechar, volver al garaje. A ver, un poquito de agua. Y aquí estamos. Tenemos al Golf casi preparado del todo. En teoría de potencia estas cosas van bien. No. Sin embargo, el Miata es que va mejor. No sé, algo me debe faltar en el Golf. El Miata, según esto, el Miata es un bicho de la Virgen, pero... Aquí el Supra que está sin tocar. Bueno. Voy a mirar. A ver, ¿qué puedo hacer con el Golf? Lo que no sé. A ver, piezas. No, no, no me interesa. Ah, que solo me... Aquí, rendimiento. Los caballos se traducen en velocidad, así que mete todos los que puedas. Este es el lugar para hacerlo. ¿Y qué tengo? ¿Qué comprarlo todo? Pensé que me valía solo con ponerlo de... Voy a intentarlo. Lo que me extraña... Tendré que ir poniendo pase a fase, para que me suba más potencia. No, 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 no. No. Voy a ir al taller a probar, a ver si le pongo más... Si le pongo todas las piezas de competición me da... Me da más potencia. Pero me extraña que el Miata tenga toda la aceleración y todo el comportamiento y tal más alto. Que el Golf, cuando se supone que el Golf te lo dan en la segunda fase del juego. Entonces vamos a... Vamos a ver si tengo que montárselo todo o todo o todo. Como decía la niña de la unza, de todo, todo, todo. Vale, creo que lo acabo de armar. Porque me dibujé de concesionario. Me he venido de concesionario en vez de... Miramos a ver si nos han dado. Civic, Scalade, Indy, Sentra, Celica, Lexus, Supra... Y a partir de aquí, el Golf GT que ya tengo, el A3, el RX que va como un tiro, el Eclipse que dicen que es el mejor, el TT, el RX-8 que ya lo tenemos otro día, el 350Z que ya estaba, 3000GT. El Pontiac GTO ya estaba, el Mustang estaba, el Skyline no estaba, creo que no estaba. El Evo-8 si estaba, el RX-7 si estaba, el Impreza si estaba. Es que un Skyline, tío... Es que un Skyline, tío... Y el RX-7... Y si me deshago del Supra, ¿qué pasa? Va, que le den dos duros al Supra. Sí. Quiero el Skyline. Ha tomado una oquería. Quiero el Skyline, y quiero el RX-7. Y el 3000GT. Los quiero los tres. El RX-7. También para mí. ¡Qué maravilla! Y ahora es cuando me cojo el 3000GT. 3000GT. Ah, vale. Explorar mis coches. Vale, este no me gusta más. El Golf me voy a deshacer de él. Pero es que al Supra no le he hecho nada, no lo he tocado. Entonces, mira. Adiós. Te estoy diciendo adiós con la manita. Y entonces, ahora miramos. Garaje. Sí, quiero ir al garaje. Selección de coches. El Miata. El Golf. El 3000GT. El Skyline. El RX-7. Maravilloso. Maravilloso. Pues, venga. Nos seleccionamos el Golf. Sí. Y volvemos al modo de exploración. Y esta vez. Eje. Chavalín. No te equivoques. Entienda. Vale. Por ahí no se salía. Eh, que esta carrera no estaba en mi mapa. Bueno. A ver si el Golf se las apaña. De todas maneras, probablemente, tenga que... Bueno, lo de compréis las otras cruzas, de verdad mirad. A ver si eso me da más... Más chicha. Es que me... Vamos. Esto... Esto... Me da la impresión de que camina bastante menos que el Miata. Y no debería. En teoría, un... 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 Estos preparado tienen que ir mucho mejor que el Miata. Pero... Lo noto... Lo noto lentísimo. Y el control... Uff... Vamos a ver. Este es donde hay acostumbre del Miata también, claro. Hasta ahora solo lo he estado usando en el carro de la aceleración. No, 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 lo tengo clarísimo que lo noto mucho más lento que el Miata. Quiero pensar que es que las mejoras se acumulan. Entonces se acumulan en las de nivel 1, son las de nivel 2, son las de nivel 3. Y al haber puesto solo en las de nivel 3, pues claro, me falta todo lo anterior. Quiero pensar. Como ahora vaya a ponérselo y no funcione, pues... Adiós, muy buenas, majo. Ahí está, rateando una carrera al final. Pero bueno. Claro, pero tengo muy claro que este... Este va bastante... Bastante... Anda bastante menos que el... Que el Miata. Pero con bastante. Entonces vamos a... Vamos a comprarle las otras piezas. Y ver si realmente se suman todos los bonos. Bueno. Ya estoy llegando... Al taller. Venga. Vaya. Entramos al taller Sí Venga, sí, compramos Sí, compramos Y sí, instalamos Bueno, la cosa mejoró No está cómoda Pero sí, entonces va a ser que se Que se acumulan Vale Entonces sí se acumulan Esto ya va mejorando Esto ya va mejorando Sí, señor Vale El oxido nitroso es la nitroglicerina de las carreras Pon un sistema debajo del capo y dale potencia adicional que te hará falta Mira, ese acelerazo ya está prácticamente al máximo Las gomas determinan el control Así que gástate unos billetes en comprar las mejores Eso es Y ahora Bueno, aquí en teoría los neumáticos no tendrían por qué acumularse Porque se supone que cambias unas gomas por otras Pero bueno Pero bueno La frenada sí Pero A ver Comprado, comprado, comprado Vale Entonces lo montamos Vale Resolución de peso, claro Y la de nivel 3 Que está instalada Vale ¿Qué pasa? El turbo tiene la potencia adicional que te hace falta para volar a la gloria Nivel 2 Y Nivel 3 Instalado Vale ¿Qué nos queda? Nada Esto ya está todo ¿No? Instalado Adquirido, adquirido Instalado, instalado Instalado, instalado 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 Chil de altas prestaciones Claro, me quitas el chip de altas prestaciones por la unidad de gestión del motor Vale A ver Instalado, instalado Instalado Vale Instalado Instalado Todo Vale Todo Todo Sí 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 Y sí Vale Vale En teoría tendría que andar Hombre, suena distinto, ¿eh? Esto suena distinto Pues vamos a ver si hacemos algo de por aquí Pues vamos a ver si hacemos algo de por aquí No es lo que yo Diría que estuvo mejor Es mejor No es lo que hayas? No es lo que hayas? No es lo que hayas? No sé si a lo mejor tendré que retocarle la caja de cambios, porque sé que no hubiera metido la quinta a doscientos y pico, pero bueno, vamos a prepararnos. Oh, maldita sea, me ha hecho algo raro el coche, porque juraría que al cambiar le pegaba un golpe al micro, sí, y no sé por qué lo hace. Ahí está, sí señor, sí señor, parece que este Golf va considerablemente mejor que el Mieta en aceleración, no me ha costado tanto, sí, es verdad, tengo que cogerles el dibujo para conseguir nitro de ellos, pero, vamos a ver, aquí está, no vale ya. Vale, pues así ya me quito estas dos carreras del medio, a ver si esta me sale bien. No, está claro que necesito, a ver como vamos tan mal, a ver que vamos realmente cerca, pero está claro que necesito rebufo más que nada para conseguir más nitro. Pues así sí, así sí, bueno, un poco pegado, tal, no sé, pero es que con el Mieta era prácticamente imposible conseguir hacer eso, o sea, vale, 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 muy bien, pues entonces, antes de nada, quitando las carreras de aceleración, el resto ya dije que iba a intentar pasarlo todo con el Mieta, por lo tanto, me quedan dos carreras de URL y vamos a ir con el Mieta, a esas dos carreras de URL que nos quedan, y veremos a ver qué sucede. Vale, 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 vale La verdad es que no me dio por mirar cuantas horas de ignoración tenía este juego de modo historia, entonces no sabría... ¿Ves? Ahí se me descontroló. Bueno, número uno. Vale. No saltó historia, pues entonces me imagino que salga otro capítulo más. No es algo que justamente sea la que me queda, la que salte en la historia final. Cosa que digo, pero bueno, puede ser. Es que el miata en el circuito va increíblemente bien. Es acojonante lo bien que va el miata en el circuito. Sin embargo, la aceleración se muere por las esquinas. Yo diría que este coche tiene incluso, en ocasiones... En ocasiones veo muertos. No, en serio. En ocasiones diría que tiene hasta demasiado agarre. Que a lo mejor, para que me ayudara a redondear un poco las curvas, igual tendría que quitarle un poco de carga, de carga trasera. Porque siempre que se me escapa un poco de atrás, es a baja velocidad. Lo estaba pensando ahora, que siempre que se me escapa de atrás, es a baja velocidad. Cuando no tiene carga atrás. Cuando tiene carga, el culo se vuelve inamovible, prácticamente. Incluso jugando, intentando abanicarlo. Y cambiándole el apoyo, tocando en el freno medio el apoyo, para intentar... No, se va. Es... Impersonante. Pero... Ahora lo estaba pensado y se me ocurrió el meca. Es verdad que le tengo puesta la carga aerodinámica al máximo. Y es probable que por eso me cueste tanto, muchas veces, redondear las curvas con la trasera. Pero de todas maneras, a ver, el circuito va de coña este coche, tío. Oye, si necesitas tal, frenas un poco, das la curva, el coche gira. No es que no gire, a ver, el coche gira. Lo único que simplemente tienes que darle eso, un toquecito en freno, para meter más el morro. Y la trasera que vaya por donde... Por donde tiene que ir, ¿sale? Sabes que no te va a acompañar la trasera, salvo que obligues a derrapar un poco el coche. Pero... 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 En muchas ocasiones se te escapa, eh. Me encanta como va. Me ha pasado toda la carrera, de primero, sacándoles distancia, y solo utilizando el nutro ahora al final. Es que, me he pasado toda la carrera, de primero, sacándoles distancia, y solo utilizando el nutro ahora al final. Y porque me acordé de él. Y me acordé del nutro allá a última hora, si no, no me hacía falta. Ahora, bastamos ahí un poco, para sacar un poco de distancia. Me levantas un poco, giras, y es que prácticamente da la curva solo. Aquí sí, aquí tienes que terminar. Ahí, atajado por trao. Y ahí, a baja velocidad, a menos de 100. A menos de 100 es cuando sí corres el riesgo de que el coche te dé la curera casi incontrolable. Pero en cuanto pasas de 120, una cosa así... Es que es casi como si fuera por raíles, ¿ya? Sí, se puede desplazar un poquito, tal, pero no... No da esa sensación de... De te voy a morder, de te quiero asesinar... Pero no, es... Yendo rápido es un coche que es súper, súper estable. Que hay otros coches que va rápido y el coche va bailando. Pero completamente bailando. O sea, tienes que ir pegándote continuamente con el volante para contenerlo con sitio. Este, ¿no? Este es al revés. Tienes que pegarte con él para sacarlo del sitio. ¿Ves? A menos de 100. A menos de 100... Es cuando si te pasas con el gas... Es cuando si te pasas con el gas, vas y le armas. Como acabo de hacer yo ahora mismo. Pero bueno. Seguimos pudiendo, pudiendo, sí. Pudiendo meternos un cacetito en la boca a ver si podemos hablar. Seguimos pudiendo... O pudiendo, joder, ahora estoy dudando. No, da igual. Da igual lo que podamos hacer. Que yo creo... Que la carrera la tenemos ganada. Bueno. Eso... Si no, nos interrumpen, claro. Creo que es increíble que muchas veces estos cabrones... Estén haciendo una trazada para dar la curva. Bueno, ahí... Ahí fue que me columpié yo. Como allá. Creo que es increíble que estos cabrones muchas veces... Se desentienden de la trazada de la curva para ir a por ti. Y es que se ve... Que ellos no van a ir por ahí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... conseguimos los primeros otra vez y no queremos estropearlo esta vez vale a este me gusta más controlamos ahí que no nos dé el culito un poco de litro para asegurar un poco vale entonces solo nos queda una solo nos queda una será la última carrera se acabará aquí el juego habrá más uy mira, dinerito vamos a ver qué pasa tendremos más historia qué sucederá de momento historia más historia no hay más historia no nos ha salido a ver qué es lo que pasa vale, estas de tres vueltas ahí, un atraganto ahí igual me he pasado un pelín perdón ahí me he atragantado un poco y ahora me he quedado con la garganta como un poco resentida a ver, centrémonos centrémonos y me he quedado vale vale eso es eso es a ver ahora una semirrotonda esta extraña y a fondo micro a fondo y el carro era ganada muy bien carrera siguiente ahora vamos allá muy bien no fue el mejor club del mundo pero tampoco es normal y si esta es la última carrera y aquí se acaba el juego hombre, bueno, a ver ya llevamos una hora de mierda para mí bueno, eso es lo que estaba diciendo antes de probarla que si esta es la última carrera y aquí se ha dejado el juego bueno, llevamos ya una hora de video o sea, de directo, perdón no sé por qué dije video bueno, llevamos ya una hora de directo entonces si este es el final del juego mira, aquí se acabaría este directo y mañana es el otro día pero si realmente este es el final mañana ¿a qué jugamos? bueno, tengo un par de cosas en mente tengo uno de mis juicios la madre que os parió en la última vuelta tenía que ser, oye bueno, esta carrera ya la doy por perdida no, lo se fiente porque ya no los cojo como mucho recuperaré algún puesto pero así no ahora lo que me iba diciendo si eso si aquí se acaba el juego mañana hay que jugar, ¿eh? alguno de mis vicios algún juego de rol tengo preparado bueno, preparado no estoy preparando va, mirada la carrera estoy preparando tengo un Final Fantasy tengo unos cuantos Final Fantasy que quiero subir oh, me estoy haciendo malo ay, perdón como no tengo otra carrera bueno, tengo otra carrera igual puedo arreglar algo pero esta me temo que la he destrozado ahí eso que tengo varios Final Fantasy a los que quiero jugar empezaría probablemente por el 7 pero tengo instalado el 7 ya lo tengo instalado además lo tengo con con el parche de Remako que viene con texturas mejoras no es el no tiene nada que ver con el Final Fantasy 7 Remake ni nada de esto y lo de Remako no es que quiera decir yo para para que se parezca Remake o tal es que se llama así el parche Remako y eso mejora las texturas del mundo del escenario pasaron las texturas que traía el juego por una IA para mejorarlas y poder poner creo que se podía poner hasta en 4K pero bueno yo mi mi cacharrito con que me deje con que me deje jugar a 1080 y retransmitiroslo a vosotros a 720 me conformo y a ese a ese le tengo muchas ganas tengo también el Final Fantasy 8 este si es Remaster pero este ya es la versión Remaster y luego tengo más Final Fantasy por ahí más luego tengo unas ganas locas de jugar más Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles Chronicles Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles empate con el primero me la da como ganada me la da como ganada a ver que pasa ahora sale otra más bien entonces esta si ya tiene que ser con historia porque solo ha salido esta entonces esta ya es historia 100% es lo que os estaba diciendo tengo el Xenoblade Chronicles que también lo quiero lo quiero jugar como vosotros tengo tengo Legend of Zelda tengo unos cuantos de GameCube de Wii lo próximo va a ser un juego del rol seguramente también había pensado en el disc GAPC lo que pasa que no me acaba de convencer pero bueno lo decidiremos cuando veamos que pasa aquí si aquí vemos que se acaba el juego pues ya decidiría algo mañana os enteraréis y si no pues si no se acaba seguimos obviamente vale carrera tres vueltas muy bien y esto es un circuito hiper corto vale 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 vamos a separarnos un poco de los petardos estos uff que la armo a ver si no lo entamo eh que no me costaría ningún trabajo ya estoy es que sigo dando las vueltas en la cabeza que jugar después cada vez me está tirando más el Final Fantasy 7 tengo es que tengo más anteriores y no sé si empezar a lo mejor por alguno anterior para empezar desde el principio aunque bueno las historias no tienen nada que ver unas con otras se pueden jugar independientemente igual empiezo por el 7 mítico igual empiezo por el 7 mítico luego juego el 8 es que el 8 bueno igual lo intercalo con otro que no se no sé por lo majo que soy yo jugando a esto no sé si me merecerá la pena no sé lo pensaré y luego también tengo más tengo muchas ganas de jugar aquí también el XCOM que tengo toda la saga lo que pasa es que bueno solo jugaría a los tres últimos al XCOM el Enemy Unknown al XCOM 2 y a este que salió ahora último nuevo que no me sale ahora el nombre que lo pillé el otro día en estilo que estuve viendo los trailers y tiene una pinta una pinta brutal entonces por esa parte me llamaba mucho el XCOM tengo una indecisión absoluta ahora mismo estoy corriendo estoy corriendo en automático la verdad estoy haciendo la carrera completamente en automático porque estoy pensando a ver que se me apetece más jugar si un Final Fantasy 7 un 8 un XCOM tengo el Xenovid Chronicles y tengo unos cuantos juegos de Super Nintendo que también tengo muchas ganas de jugar que en su día cuando tuve la Super Nintendo que desgraciadamente hoy en día ya no la tengo no los pude jugar no tuve la ocasión de jugar y es más he conseguido algunos parches de traducciones entonces no sé uno de estos juegos de rol de Super Nintendo traducido en español tampoco tampoco me disgustaría la verdad no sé todo no hago más que darle vuelta es que me llaman más que me llaman más que me llaman más y es complicado ¿eh? es complicado no la armes ahora vale otra carrerita más vamos a ver llevamos segundos aquí adelantando aquí adelantando aquí adelantando 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 bonito el otro día por curiosidad estuve probando una plataforma que no había probado en mi vida una 3DO había visto lo típico anuncios entrevistas cuando eres chavaleta y tal nunca había visto nunca había jugado en directo a nada de la 3DO que durito de ver se hace se hacen duritos de ver esos juegos a ver por una parte molan porque en su día tenían su tenían su guakel que no no la 3DO la consola bueno es que la 3DO yo no sé si llamarla consola yo creo que no no se no no debía de ni de referirse a ella como consola yo la tenía más a ver que no ahora mismo no recuerdo como lo llamaban pero yo la entendía más casi como un centro de entretenimiento con posibilidad de jugar a un juego pero quiero recordar que se podían reproducir películas y que está muy orientada a reproducir películas no sé si si la serdiz también o alguna cosa por el estilo y yo la entendía eso como un centro de entretenimiento nunca la entendí como consola bueno vamos a ver que pasa y no pasa nada y me sale otra carrera pero por qué por qué por qué me odias tanto y me vas haciendo ir de carrera en carrera tío si me vas a sacar más carreras sácamelas todas del tirón ya y y pégame la puñalada de una vez no me vayas asestando puñalada tras puñalada ahí rompiendo mi corazoncito o gamer esperando un capítulo más o una o un final uy pues nada una carrera más one more race con mi inglés de del EGB que yo soy de Asturias y tengo acento de mata la blima o de Castellón yo que sé de algo que quede muy lejos de Asturias tengo un acento inglés a ver decidete maja por un lado o por el otro que ahora resulta que está por el otro lado no si ay huelina aquí está y ahí hay dinero el dinero manda chicos lo sabéis que toca donde no quería lo sabéis que el dinero manda aquí está la historia sí y que ha sido una carrera no volverá a pasar no puedes hacerlo tenemos un trato dame una oportunidad más puedo encargarme de él tú no tienes más que suerte ya acabé contigo una vez y voy a volver a hacerlo te desafío aquí ahora nos lo jugamos todo te rajas o qué o qué jaja un duelo esto es un duelo un dos para dos uno contra uno tío ala corre chiquitín ya te cogeré un duelo el duelo final bien, dirigiendo un traje con lo que es que se me ha dado se me ha dado el tráfico y se me ha dado el tráfico madre, 5 vueltas no lo había visto hasta ahora no me había fijado que eran 5 vueltas y llevamos un minuto 45 de carrera y todavía no veo la línea de meta madre mía, esto se me va a hacer eterno como para cagar la última vuelta aquí me pego un tiro mierda o sea que habrá que procurar armarla pues voy a repetir esta carrera entera tiene que hacer pupita bueno, al momento no vamos mal lo estamos manteniendo a una cierta distancia tampoco voy a abusar ahora del litro lo dejaré para el final casi prácticamente todo salvo que se me llene el medidor lo bajaré un poco para que tenga siempre un poco de cuerpo para poder rellenarlo más con un topecito no la agradable se me va a dar mejor por este lado vale frené un poco más de la cuenta porque como vi que venía uno en dirección contrario por el otro carril y yo con la suerte que tengo me pongo a dar la curva la doy demasiado rápido me voy para afuera y me lo zampo entonces preferí frené un poco más de la cuenta antes que vale luego gastaré otro poco más de nitro estupendo pues entonces esto sí que me huele a la carrera final sí, sí no, 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 no maldita sea que no he sacado distancia déjame no la acabes y manténla tío, centra, centra centra, eh centra la pelota que si empiezas a desvariar es muy fácil que jodas la carrera muy bien muy bien no, no esos 19 segundos Si no arma alguna así muy gorda, yo creo que puedo llegar al final, incluso con un acierto marx Vale, tengo el oxiómetro al máximo A ver que darle algún peco al toquecito ¿Para aprovechar? Por si acaso, no quiero cagar la última hora Ahí Ok Oh Oh Mejor comerse un poco el muro que está en base contra el coche Oh, que cabrón No me dejó girar bien ahí Hostia, no, 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 ahora no Te digo yo Me salió ahora el puñetero mapa de teclado Menos mal, menos mal que llevaba distancia bastante Incluso va a haberme estrellado cuando ya tengo distancia Y aquí está Uf ¡Ha sido alucinante! ¡Ha sido alucinante! ¡No puedo creerlo! ¡Ha ganado la carrera! ¡Ha ganado! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, Dios mío! Aquí está Se ha acabado Se ha llegado al final Se ha acabado el juego Y se ha acabado el juego Pero hay algo que no se me había desbloqueado Y tengo ganas de ver Porque durante el juego Los bodykits No se me habían desbloqueado Que siempre los miraba Que nunca había bodykits Estaban siempre bloqueados Y los de carbono En teoría Deberían de estar desbloqueados Ahora, ¿no? Perdón Estaba pensando Estaba yo distraído Con otras cosas Estaba distraído con otras cosas Y me comí el coche Pero vamos Como estaba andado Vamos a entrar a la tienda A ver lo que hay ¿Qué pasa? A menos que quieras que tu coche parezca El de tu madre Pásate por aquí Y los cristos de Sánchez Siguen bloqueados ¿Por qué? Sin embargo Para esto Tengo que quitar los vinilos Pero bueno, ahora ya me da igual Pues quito los vinilos Pero esto nos quiten Sánchez Esto es simplemente Que cogen Y lo que yo le había puesto Bueno, lo voy a dejar así Me da igual ¿Qué será que para...? A ver, tiene que estar para todos los coches ¿Qué me queda? ¿Algo por desbloquear? No lo entiendo ¿Será que para este coche no hay? A ver Selección de coche Voy a coger el Golf A ver Al Golf Es que se me hace súper raro No, tampoco, ¿ves? Y es que he bloqueado El desbloqueado Lo tengo todo desbloqueado No puede ser Que me digas que no A ver, el 3000 GT ¿Veis? Que además me sale Cerrado como bloqueado No como que no es Para mi coche ¿Ves? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué será? ¿No habré sacado suficiente reputación? Estado de juegos Completado 71% 88,3% de victoria Premios Los tengo todos Patrocinados Firmados Todos Reputación Total Etapa 1 Igual es que no se ha Acabado Tendría que llegar A las 10.000 De reputación Para que me desbloqueen Piezas activadas 100% No lo entiendo Vamos al garaje Guardamos Menú principal Sí No ¿Dónde hago para preparar un coche? No Carrera rápida Circuito No Personalizar Vale Pues a ver Voy a coger El Miata Pieces de carrocería En teoría Aquí está todo desbloqueado ¿Quién de Sánchez? Pues sí Ahí ¿Y por qué no los tengo desbloqueados? Tío ¿Qué? ¿Por qué? Si me pone que tengo desbloqueados El 100% de las piezas Tío No lo entiendo Bueno Da igual Sea lo que sea El caso es Que hemos llegado hasta aquí Hemos llegado al final Nos hemos acabado el juego En teoría con el 100% de las piezas Aunque no nos deje seleccionarlas Pero bueno Misión cumplida Need for Speed Underground 2 Completado Me pondré a pensar Que hago mañana Y Pues Será una sorpresa Tengo miedo Que sea una sorpresa Hasta para mí Gracias por estar ahí Una vez más Esto es un directo de Twitch Lo subiré también a Facebook Y Bueno Lo mítico que Que todo el mundo dice En Facebook Si os gusta Le dais a Me gusta Me comentáis lo que queráis Siempre y cuando Sea de forma respetuosa Y sin insultar Y Aquí estamos Y aquí seguiremos De momento Quién sabe Chao 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 Chao